Música Mi nombre es Antonio Manuel Camilo Estamos aquí en el monumento dedicado al Divino Niño En el año 2007 me hicieron una operación Y el médico que me la hizo determinó que ya estaba muy avanzado el cáncer Y le dijo a dos hermanos míos que también son médicos Que no había ninguna posibilidad de vida Que no hicieran ningún gasto porque ya yo no tenía remedio Pero ellos como médicos decidieron que me dieran quimioterapia Me sometieron a 12 quimioterapias A los dos años me regresó de nuevo otro cáncer de colon Esa vez fue peor la situación Me dieron 12 quimioterapias más y 25 radioterapias Llegó un momento en que yo tenía 50 libras menos de peso Una noche Estando yo durmiendo Yo vi al lado de mi cama a mi madre Que había muerto Tenía 3 o 4 años de muerte Y me dijo Apégate al Divino Niño Que Él te va a curar Ella siempre fue muy devota del Divino Niño Yo no era devoto del Divino Niño Había estado 2 años en Colombia Visité la iglesia en Bogotá Donde hay un Divino Niño Pero fui como simple turista Y en ese momento En la situación que yo me encontraba Yo consideré la propuesta de mi madre Me recordé que tenía dos estampistas Que ella me había regalado Y siempre me preguntaba Que si la tenía en la cartera A pesar de que ella había muerto Yo nunca me separé de ese estampista Me di cuenta Que tenía cada una una oración Y de ahí en adelante Comencé a rezar esa oración Hice el monumento En acción de gracias A mi madre Porque ella fue la que me orientó En ese sentido Y también al Divino Niño Porque ya la ciencia médica Había dicho que no había posibilidad de vida Hice el monumento también Sin pensar que aquí iba a acudir nadie Yo lo hice como una satisfacción propia Pero ya esto se ha convertido En un lugar que todos los días Viene mucha gente Los domingos Todos los domingos Hacemos misa Se hace una misa a las 11 de la mañana Dura aproximadamente una hora Y empezamos también a construir Una capilla Una capilla de cristal Porque en época de invierno La temperatura baja hasta 6 grados Y muchos Sobre todo dominicanos Que no están acostumbrados al frío Se les hace muy difícil Permanecer la esplanada Donde se celebra la misa Y muchas gracias por su entrevista Esperamos que en algún momento Cualquier cosa Que ustedes desean Podemos ampliar Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!